Hoy te quiero mostrar una herramienta indispensable si vas a jugar Pixel. Tiene un montón de herramientas útiles para que vos puedas potenciar tu juego y sacar obviamente la mayor cantidad de ganancias posibles del juego. Quedate y te voy a contar todo lo que podés hacer con ella. Como ya se habrán dado cuenta, bueno, la página es pixel.tips. En ella podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. Lo primero y más importante es el Market Tracker. Nosotros con esa parte vamos a poder tomar decisiones acerca de comprar o no un artículo para completar determinadas misiones. Después tenemos el apartado de recursos, el apartado de crafting, el apartado de energía, los leaderboards que era interesante cuando teníamos la competencia del Play to Earn y el UGC que son cosas de decoraciones para los dueños de LAN. También tiene un apartado acá de comprar y vender monedas que también lo vamos a estar analizando. Como les decía, en el apartado de Market nosotros vamos a poder vender y vender, no, perdón. Ver los precios que tienen los ítems y saber si nos conviene comprarlos, craftearlos y un montón de cosas más. Vamos a suponer que nosotros en este caso tenemos una misión dentro del tablero de misiones que es el PopBerry Pie. Nos piden 10 PopBerry Pie. Bueno, nosotros entramos ahí al ítem y vemos que comprar estos 10 PopBerry Pie nos va a costar 145 monedas. Entonces vamos a buscar una calculadora, es bastante chota la operación que vamos a hacer, pero 145 por 10 nos saldría 1450. ¿Pero qué tiene esta web? Nos muestra acá la información de crafteo. ¿Qué es la información de crafteo? Bueno, nos dice cuánto nos saldría a nosotros el PopBerry Pie si en lugar de comprar lo hecho, compramos los ingredientes y los hacemos. En este caso nos dice que comprar los ingredientes sale 132. Si nosotros hacemos eso por 10, que éramos lo que teníamos y a eso le restamos los 1400, vamos a ver que tenemos una diferencia de 80. Bueno, ahí cambió un poquito el precio, por eso no nos coincide tanto. Pero más o menos de 80 píxeles menos, perdón, 80 coins menos. Pero además en cocina, cada vez que cocinamos algo, no gastamos energía. Entonces adicionalmente vamos a estar obteniendo los ítems más baratos y también subiendo nuestra skill, en este caso de cocina. Las profesiones que no gastan energía son cocina y vino. Después todas las otras acciones que realicemos vamos a gastar energía. Vamos a explicarlo de vuelta con otro ejemplo, por ejemplo, las tablas. Vieron que por ahí nos aparecen misiones de tablas que nos piden estas planks que se hacen con madera de los árboles. Bueno, comprar una tabla costaría 327, pero si nosotros compramos los 12 softwood y vamos y lo crafteamos, nos saldría en total 288. Eso sí, hay que tener en cuenta que nos va a costar 3 de energía. Entonces ya entran en juego otros factores. Esto del market está muy, pero muy bueno, sobre todo para la parte de comida. Fíjense, consumibles, vamos a ver si podemos filtrar acá crafting, ahí está. Con todos los elementos es muy, muy interesante porque fíjense, por ejemplo, los Ironite Bar que nos piden generalmente mucho dentro del juego. Si nosotros compraríamos una sola barrita, nos sale 216 monedas. Pero si nosotros compramos el Ironite y vamos y hacemos estas barras en el serimista, vamos no solo a levantar nuestro nivel de cerámica, sino que vamos a gastar 64 menos. Y supónganse que ustedes quisieran vender estas cosas. Una estrategia que yo uso, por ejemplo, es con las comidas. Vamos a ver acá, cuando entremos a la parte de comidas, acá en los craftings, vamos a dejar hasta ahí explicado el market y vamos a seguir ahora sí con las otras pestañas. En este segundo apartado de recursos, son todos los recursos que con habilidades nosotros vamos a recolectar. O sea, son los recursos primarios. Tenemos la avicultura, donde obtenemos los huevos, los Selsum Egg, los Explosives, que van sirviendo para diferentes recetas. Tenemos Beekeeping, que es la abejita. Con esa abejita nosotros podemos obtener miel, podemos obtener cera o podemos obtener otra abejita a partir del nivel 5. El farmeo, donde tenemos todos los ítems para farmear. La tala de árboles, perdón, donde vamos a obtener el Softwood, Hardwood o el Zap, que es otro elemento que se utiliza mucho también para crear cosas. La minería, que vamos a poder obtener Ironed, Clive, Softblock y Boitonium. Nunca llegué a ese ítem, pero supongo que tiene un drop bastante bajito. Y por último tenemos los gusanos, donde vamos a poder obtener Silk Fiber, Silk Slug Slime y Silk Slug Spider. Todas, pero absolutamente todas estas actividades gastan energía. ¿Cómo podemos saber qué nos conviene hacer? Bueno, si nosotros estamos interesados en ganar coin, por ejemplo, podemos observar que juntar huevos es el que más profit nos da por energía gastada. En el caso de lo que es el farming, tenemos acá que en estos momentos las calabazas es el que más profit nos da. Recuerden que las calabazas tenemos que regarlas dos veces. Es medio tedioso ese proceso. Y acá nos dice cuál es el profit. Bueno, el profit por minuto. Obviamente con las calabazas se tarda mucho más tiempo. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Por cada potberry que compramos en un coin, lo podemos vender en 59, en 60, perdón. Y vamos a estar ganando 59 por coin. ¿Qué significa esto? Que nosotros compramos 100 potberries. Son 100. Para sembrarlos y cosecharlos, nos va un total de 3,5 de experiencia. Entonces vamos a gastar, perdón, de energía. Vamos a estar gastando 350 de energía. Pero esos 100 potberries que nosotros obtuvimos, los vamos a estar vendiendo por 60. Vamos a estar obteniendo 6.000 coins y en cuestión de segundos. Tengamos en cuenta que estamos gastando energía. Pero ya después con esto podemos aplicar otra estrategia donde se compensa ese gasto de energía. Ya lo vamos a ver. No sé si en este, pero en otro video. Acá llega la parte interesante. El crafting. Es lo que yo le hablaba. Hay determinados ítems que nos piden en las misiones que no nos conviene comprarlos. Nos conviene comprar los ingredientes y hacerlos. Bueno, como pueden ver, la mayoría de estos ítems, si nosotros compramos los ingredientes y luego los vendemos, estamos en profit. Pero ojo, hay que tener en cuenta el gasto energético. Porque saben que la única forma de jugar pixel es teniendo energía. Entonces, todo lo que es de cerámica gasta energía. Todo lo que es cocina no gasta energía. Llega un momento que se pone muy, pero muy interesante la cocina. ¿Y por qué les digo esto? Obviamente es muy, pero muy difícil llegar a nivel 26 de comida. De hecho, yo soy una persona que cocina mucho. En mis tiempos libres estoy cocinando porque es algo que no gasta energía. Y que, por ejemplo, agarro los grouping love estos acá. Trato de ver en cuál puedo llegar a comprar tantos ítems. Y fíjense, este me sale 566. Si yo agarro 566, sí, por 100, no me daría ese. No es mucho gasto. Pero supónganse, bueno, en estos momentos tengo unas 50.000 monedas. Supónganse que yo compraría 50. Entonces, con 565 monedas, esto es para un ejemplo nomás, yo compro 50 para hacer 50 de estos grouping love. Me va a salir 28.250. Pero eso los voy a vender en 613 a cada uno. Entonces me va a estar dando una rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad? 49 por cada grouping love que venda. Entonces, con estos 50 grouping love que yo compro y luego vendo, estoy obteniendo 2.450 monedas. No es mucho. No, por supuesto que no es mucho. De hecho, es bastante poco por el laburo que lleva. ¿Por qué? Porque hacer un grouping love tardamos más o menos un minuto y medio cada uno. Pero si ustedes están al pedo, con una ventana abierta en la PC al lado, pueden hacerlo tranquilamente. Y así como este, hay muchos ítems que nos dan ese profit. Como pueden ver, el pancake es el que más profit genera por minuto. ¿Qué significa eso? No, perdón. El omelette es el que más profit genera por minuto. Que en menos periodo de tiempo, nosotros vamos a poder obtener más ganancias. Fíjense que nos cuesta 108 de costo. 108 si hacemos 200 unidades, son 21.000. En realidad el profit es 12. Por 200, obtendríamos 2.400 gastando solamente mucho menos. Entonces el profit es más grande en cuanto a minutos. Vamos a estar haciendo más click. Pero bueno, esto ya es para que ustedes jueguen, inspeccionen, vean qué les conviene hacer y qué no. Y en base a eso, pueden tener una estrategia de decir, bueno, en mi tiempo libre voy a hacer tal comida para subir mi skill de comida. Tratar de llegar a nivel 26, que después una sola receta de estas de 40 minutos nos da un profit de 1.500, esta de 2.100, que obviamente comprando los ingredientes, esto no es que tienen que buscar los ingredientes, o sea, compramos los ingredientes y vamos a hacer la receta y las vendemos. Es todo, gente. O sea, eso sería todo. Entonces, concéntrense en estos momentos, como está el juego, en cocina. Otra de las cosas que no gasta energía es vinos. En este caso, hay vinos que se venden más, vinos que se venden menos. Por ejemplo, este vino da un profit de 2.976, pero de costo me sale 120.000 monedas. Es una puta locura. Entonces, no, no, no lo haría. ¿Está? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, yo hoy estuve haciendo el Watermind Whiskey, ahora bajó muchísimo. En realidad no bajó, subieron los costos de los materiales, pero el Watermind hoy me estaba dando un profit de 430, más o menos, yo hice 10 whiskeysitos y con esos 430 me gané 4.300 coins. No gasté energía, hice algo inteligente, subí mi nivel de vinería, no es tan importante el nivel de vinos, porque no hay después un vino que, digamos, che, hace mucha diferencia, como lo es las comidas, pero está interesante que lo van. Fíjense, después acá si haces el paquete de 12 whisky directamente, haces 11.000 de ganancia. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Fíjense, ahora debe ser que algún, ahí está, ahí se acomodó de vuelta, porque los precios van variando. Hay gente que por ahí mete mal el dedo y vende los productos muy baratos. Después con respecto a lo que es carpintería, ya gastamos energía ahí, salvo que necesite hacer una misión, si la hago a la carpintería, si no, no paso mi tiempo libre haciendo carpintería, sino que mi tiempo libre lo paso haciendo comidas y bebidas. Esta parte es la que podemos combinar con lo que son los skills, pero ya entramos en un terreno donde tenemos que empezar a hacer cálculos. Por ejemplo, fíjense esto. Les voy a dar solo uno a modo de ejemplo. Un whisky nos produce 221 de energía. Una de las cosas que nosotros podríamos craftear para compensar ese gasto del whisky son, por ejemplo, los schnarpels. Esto se hace mucho. Un schnarpel, o los 12, vamos a hacerlo por uno, de energía nos gasta 4. Entonces tenemos 221, estos se pueden hacer un Excel ustedes si quieren, dividido 4, vamos a estar pudiendo hacer 25, perdón, 55 schnarpel con ese whiskycito que nos tomamos. Estos 55 schnarpels, vamos a ver acá la parte de crafting, nos dan un profit de 159 cada uno. Entonces hacemos 55 por 159. Son 8.745. ¿Qué pasó? Para poder hacer estos 55, nosotros habíamos gastado estos 3.565, menos 3.565, y vamos a obtener un profit de 5.180. ¿Qué pasa con los schnarpels? Tarda cada uno en hacerse 5 minutos. O sea que hay que tener en cuenta ese tiempo que vamos a tardar en hacerlos. Pero si nosotros llegamos a nivel 10 de granjero, vamos a poder hacer de 12 a la vez. Entonces, si podemos hacer de 12 a la vez, significa que con 5 molinos, casi que estamos cubiertos con todos nuestros schnarpels, y en menos de una hora, vamos a poder tener, no, un poquitito más de una hora, vamos a poder tener todo. Entonces, ahí va a ser un profit buenísimo. No vamos a haber gastado energía. No quieren calcular por 55, háganlo por 54, para esa energía que les sobra de ir pasando de un lugar a otro que nos consume. Pero también, obviamente, tenemos la energía que vamos recuperando por estar inactivos. Entonces, combinando la parte de energía, viendo el precio de los consumibles, digamos, y algo que tengamos que craftear que consuma energía, podemos llegar a obtener rentabilidades con energía neutra. O sea, la energía que compramos es la que gastamos y terminamos obteniendo rentabilidad. Adicional a eso, estamos, obviamente, aumentando nuestras habilidades, que es lo más importante y a lo que tienen que enfocarse dentro del juego. Más allá, obviamente, de obtener rentabilidad, sacar pixel y tomar ganancias. Como les dije, el apartado de leaderboards y de decoraciones no lo vamos a ver porque no nos interesa. No hay muchos que seamos landing owners acá, así que vamos directamente a lo que es Buy and Sell Coins. Esto planteó una duda interesante en nuestro grupo de si conviene farmear pixel o farmear coins. ¿Y por qué? Porque podemos vender directamente nuestras coins a alguien y nos va a dar USDC en nuestra cuenta de Ronin. En el caso de querer comprar, tiene un precio de casi 9 dólares las 100 coins, pero en el caso de querer vender, tenemos que 22,90 dividido 5, perdón, perdón, 22,90 dividido 5, tiene casi un precio de 4.50 nos pagan las 100 coins. O sea, está un poco bajo. A medida que vendemos más, ese precio sube. Si vendemos un millón, ve que está un poquitito mejor. si vendemos 2 millones, ahí está. O sea, más o menos lo mismo. O sea, nos pagan 4.50 y él las vende a 8.92. Él digo porque es un usuario que está haciendo su negocio, obviamente, donde compra y vende monedas y hace su diferencia. Hay que tener ciertos requisitos. Obviamente, hay que ser VIP, tener más de 2.000 de reputación es imposible si no sos VIP. Explica acá cómo es el proceso, pero bueno, otra de las cositas que tiene esta página es esto acá de comprar y vender monedas. En otro video prometo que lo vamos a analizar más a fondo si nos conviene tratar de obtener los 10 píxeles diarios porque con 10 píxeles diarios son más o menos más o menos no, son son perdón 5 dólares en estos momentos o llegar a las 100.000 monedas. Hay que ver cuál de los dos caminos es el más recomendable. Creo que todavía conviene en los píxeles diarios, pero si no llegamos a los 10 y bueno, hay que ponerse a analizar los diferentes escenarios. De momento, esta es otra de las características que está disponible en esta web. Y bien amigos, hizo un poco largo el video, pero bueno, quería explicarles todo lo que se traía esta herramienta y todas las cosas que pueden hacer con ella. Obviamente, si tienen alguna o pregunta, los invitamos a nuestro grupo de Telegram a que se unan y que ahí puedan aclarar sus dudas. Les dejo como siempre un saludo muy pero muy grande. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.